...vuelto a dirigir al equipo, a nivel junior, Japón es el único país que ha derrotado a Rusia en competición internacional en los mundiales juniors del año pasado, es decir, Japón viene fuerte y no solamente va a pasar a España, sino que se prepare también China y Rusia, porque dentro de muy poco va a estar ahí. Kazajstán con Alexandra Nemitz y Yekaterina Nemitz, las hermanas. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver si se aproximan a sus 82 puntos, si tienen opciones de estar en la final. Tensión en la cara de estas dos hermanas de Alexandra y Yekaterina. pendientes de ese marcador, pues no, no van a estar decimocuartas, 80.947 para las hermanas Nemitz, que abandonan ya la piscina. No van a estar decimocuartas. No van a estar decimocuartas. No han cumplido.